Bienvenidos al huerto de Plantabó. Hoy os explicaremos qué cultivar en invierno. El invierno es una de las cuatro estaciones del año caracterizado por su marcado descenso de las temperaturas y los días más cortos. En la mayoría de las regiones del hemisferio norte, el invierno se extiende desde diciembre hasta marzo, mientras que en el hemisferio sur abarca de junio a septiembre. En términos climáticos, el invierno se asocia comúnmente con temperaturas frías, la posibilidad de nevadas y la formación de hielo. Las horas de luz solar son más limitadas, lo que contribuye a días más oscuros y noches más largas. La naturaleza responde a estos cambios con la caída de las hojas de los árboles en las regiones de clima templado y la hibernación de ciertos animales. El tipo de cultivo que podéis plantar en invierno dependerá en gran medida de vuestra ubicación geográfica y del clima de la zona. En general, algunos cultivos tolerantes al frío son ideales para la siembra de invierno. El invierno no es la estación con más variedad de cultivos para plantar en vuestro huerto, pero aún así se pueden cultivar muchas verduras, como son lechugas, acelgas, espinacas, coles, coliflores, ajos, cebollas, puerros, zanahorias, nabos, remolachas, rábanos, guisantes, habas, alcachofas, hinojo y apio. Aseguraros de consultar las recomendaciones específicas para vuestra área geográfica y clima local, ya que las fechas de siembra y cosecha pueden variar. Además, debéis tener en cuenta que el invierno es un buen momento para preparar el suelo para la próxima temporada de crecimiento, mejorando la calidad del suelo y realizando tareas de mantenimiento en vuestro huerto. Aparte de todas las hortalizas y verduras, también hay una gran variedad de hierbas aromáticas para plantar durante el invierno, como son el perejil, cilantro, cebollino, tomillo, romero, menta, lavanda, manzanilla, poleo, hierbaluisa, orégano, mejorana, ajedrea, ruda, salvia, estragón, valeriana, canónigos y melisa pueden cultivarse en invierno, en macetas o directamente al suelo. Podéis conseguir todo tipo de plantel y hierbas aromáticas en nuestra tienda online. Y eso es todo por hoy, gracias por ver el vídeo, no olvides suscribirte, deja tu like y activa la campanilla para estar al día. ¡Nos vemos pronto!